El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Con múltiples impactos de arma de fuego, fue asesinado un hombre de 34 años de edad en Roldanillo. Diez costosas ranas venenosas fueron incautadas en la vía Buenaventura-Buga. Justicia, capturado a un hombre dedicado al hurto de fincas en Caicedonia. Venus y Monteloro, los corregimientos más afectados por la ola invernal en Tuluá. Mucha atención, en el Valle del Cauca, cada tercer día se diagnostica a un niño con cáncer infantil. Así transcurrió la marcha realizada en Tuluá a favor del Gobierno Nacional. Agéndese, este sábado se llevará a cabo una brigada de salud gratuita en el barrio La Cruz. La selección Colombia Femenina arranca a los partidos amistosos de cara al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.